El último viernes, Cody Rose y Roman Reigns estuvieron cara a cara para poder ver el tema de WrestleMania, en donde Cody Rose tenía que ver si en elegir a Roman Reigns o a Seth Rollins para el magno evento. Todo concluyó con el tema de Cody Rose rechazando en esta ocasión a Roman Reigns para el evento de WrestleMania, decidiendo enfrentarse directamente contra Seth Rollins por el campeonato mundial peso pesado, y de pronto sonó la música de La Roca. En ese instante, muchos fanáticos se sorprendieron con el regreso de La Roca para esta noche, en donde muchos vieron el cara a cara en el cual muchos esperaban, La Roca contra Roman Reigns. Y entre ese preciso instante también tuvimos a La Roca hablando a Cody Rose, en el cual seguramente lo ha estado disculpando por esta situación. Recordemos de que Cody Rose ha estado mencionando varias veces de que de finalizar la historia, pero el tema de La Roca es muy distinto, porque estamos a la venta de entradas de WrestleMania, y tener el enfrentamiento entre La Roca contra Roman Reigns va a ser lo más llamativo en el tema de reinado. Aquí hay unos puntos que resaltar acerca de este combate y por qué se va a dar, porque hay algunos que se están confundiendo sobre el peso de que Roman Reigns va a seguir siendo un campeón todavía por un año más y en el cual a algunos no les gusta. Y aquí les voy a comentar yo mismo mis opiniones. En cierto modo a mí me disgusta también como ustedes de que Roman Reigns siga siendo el campeón indiscutible. Creo yo de que Roman ya tuvo su tiempo, ya debería perder el título y era mucho más importante de que lo acabe el mismo Cody Rose, pero hay que pensar también en un cierto modo. Estamos viendo de que Roman Reigns está solamente a pocos días de superar el récord de Hulk Hogan como el campeón más largo de la era en el cual Hogan estaba representando. Y esto es lo que WWE quiere buscar, acabar con todo el tema de las rachas antiguas que tiene la empresa. Y el tema de Hulk Hogan podría ser la prioridad de parte de WWE, de que Roman Reigns pueda llegar a ese momento. Pero ahora mismo hay que ponernos a pensar en varias situaciones. Si bien Cody Rose en este momento tiene que buscar la lucha contra Rollins por el campeonato mundial peso pesado, en donde ya suponemos de que Cody Rose seguramente va a ganar a Rollins en WrestleMania. Y luego a unos meses de ganar el campeonato podría perderlo el campeonato contra Gunter tal vez en un evento y así Cody Rose podría estar fuera de la órbita por el campeonato mundial peso pesado. Imaginando ahora mismo el peso en el cual podría tener Cody Rose al ver a Roman Reigns como el campeón indiscutible universal, superando el reinado de Hulk Hogan y por supuesto derrotando a la rock en WrestleMania 40. ¿Tendría más peso Roman Reigns como el campeón indiscutible? Por supuesto que sí. Roman Reigns tendría un gran peso siendo el campeón imbatible, nadie superándolo. Seguramente podría enfrentar contra varias superestrellas dentro del roster actual, en donde Roman seguiría siendo el campeón. Y hay que ponernos a pensar, un Cody Rose en este momento derrotando a Roman Reigns tras ganar a Roger Rumble podría ser algo bastante bueno, sí, yo también reconozco lo mismo. Pero como ya no eligió a Roman Reigns, pensar también de que Roman podría derrotar a la roca, superar el récord de Hulk Hogan, derrotar a unos cuantos y llegar hacia el otro WrestleMania, podría mover a Cody Rose acabando lo imbatible, acabando a Roman Reigns que ya llegó a su máximo límite. Y eso podría ser mucho mejor de lo que podría haber sido en este año 2024. Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios que opinan acerca de todo esto. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar? Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será, hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!